gracias buenas buenas qué tal cómo están buenos días buenos días ya ve aquí estamos dando la vuelta a su casa bueno como salimos tempranito entonces me van a invitar aquí un pequeño desayuno para que pues aguantemos todavía el recorrido todavía nos falta no vamos a dar una vuelta por el pueblo vamos a ver las huertas entonces pues vamos a tener que echarle algo a la pancita también el pollo blanco con verdura usted me dice cuál quiere usted cuál me recomienda el chile rojo o el blanco pues yo te recomiendo el chile rojo pues le entramos al chile rojo miren amigos los que nos vamos a comer ahorita miren ahí está el también este el caldito de pollo blanco miren este no lleva chile este sí pues los dos se ven muy buenos ya ni sé cuál elegir a cuál entrarle miren ahí está el cafecito no podríamos estar aquí en pascala sin tomar el cafecito y estábamos ahora sí vamos a servirnos hay con permiso este es la la mollegita de pollo está bien y nos vamos a servir el muslo verdad la alita y la pierna vamos a entrar con que con la pierna empezamos no está la pierna miren cómo está de grande esta pierna hombre ya con esto quedó yo creo pero dicen que también este pruebe lo demás y aquí está la cebollita no puede faltar la cebollita el chile y también el limoncito bueno amigos ya me terminé mi caldito rojo está súper rico y ahora vamos a seguir con el blanco este tiene este verduras bien tiene jotes col verbal a ver si lo pueden ver calabacita este cole jote todo eso zanahoria y pues se ve que está también muy rico ahora me voy a servir que serán una alita no ya me serví la pierna vamos con una alita echarle un poquito de verduras además aquí las piernas están muy grandes ya con esto no voy a comer esta mañana provechito miren tortillitas hechas a mano y luego se conservan bien calientes aquí como le llaman ticonte ticonte que en otras partes tiene otro nombre también y esto mantiene bien caliente las tortillas así que no está de más vamos a tener que encargar uno también nos vienen a vender aquí mismo los bueno ahora sí barriga llena corazón contento verdad miren le di duro a la gallina ya dejé nomás los puros huesitos la verdad que sí está muy rica bueno aquí estamos este en el centro de pascalas tenemos ahí el centro de salud y aquí tenemos enfrente la parroquia se llama preciosa sangre de cristo es una iglesia con dos torres bonita vamos a conocer el interior tiene su atrio también está amplio vamos a conocer aquí la iglesia están unos niños ahí jugando jugando al trompo buenos días como están niños sí 2 2 e 2 y 2 2 2 2 Bueno, muy bien, pues ya conocimos aquí la parroquia de la preciosa sangre de Cristo. A ver, aquí tenemos a estos niños, van a, están jugando aquí el trompo, a ver si le pueden, vamos a ver. Ahí está, miren, este amigo es un as para esto. Se huele la mano. Muy bien. Bueno amigos, continuamos nuestro recorrido, vamos a conocer otros puntos aquí de Pascala del Oro. Ya conocimos la iglesia, está bonita, está amplia. Bueno amigos, aquí tenemos la comisaría municipal de Pascala del Oro. Este es domingo, están cerradas las oficinas. Vamos ahora a la huerta, a la huerta de café, vamos a ver las plantitas y vamos a cosechar un poquito de frutos maduros, para que conozcan las plantitas aquí de café de Pascala del Oro. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya llegamos a la huerta, vamos a ver las plantitas y vamos a cortar un poquito de café. Bueno, vamos a pasar por aquí. Sí, aquí vamos a cortar. Ok, a ver si no me quedo aquí atorado. Ahí está. Bueno, yo ya pasé. Miren amigos, aquí están las plantitas de café. ¿Estas cuántos años llevan que las plantaron? Tres años. Tres años llevan. Y ya están produciendo. Sí. Entonces no tardan en dar frutos, ¿verdad? Más o menos cuánto tiempo. Empieza a los dos años, poco, ya al tercer año un poquito más. Sí. Y así hasta que la planta llega a la edad adulta. Ok, que más o menos cuánto tiempo se lleva. En los cinco años. Cinco años. Qué bien, qué bien. Aquí pues el suelo está en pendiente, es como un cerro, ¿verdad? Ajá. Este es el segundo corte que le van a dar. Miren, aquí está. Le van a dar otro corte. Vamos a ver cómo lo hacen. Y entonces tienen que ir cortando los frutos que están ya bien rojos. Sí, por ejemplo esta, esta verde, esta la dejamos. Eso se deja. Sí, nada más cortamos los frutos. A ver, vamos a ver uno que esté bien rojo. ¿Saben dulces o cómo saben? Sí. ¿Este ya se pueden comer, así? Sí. ¿Ya están maduros? Ajá. A ver, vamos a probar uno. Bueno, aquí tengo uno de los frutos, vamos a probarlos. Ajá. Ajá. Tiene un sabor agradable. Ajá. La pulpita. Y bueno, aquí están, miren las, lo que vienen siendo las semillas, ¿verdad? Que son las que se van a poner a secar y ya después a tostar, ¿verdad? ¿Y más o menos cuánto tiempo se llevan así cortando toda la mañana? Empezamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ah, sí. O sea, casi todo el día se llevan haciendo esto. Y dice que desde diciembre ya hay, ¿verdad? Frutos. A partir de diciembre. Ajá. Pero la mera cosecha en sí, ¿en qué fecha es? En enero, febrero, termina hasta en marzo. Hasta en marzo termina. Lugares donde la tierra es húmeda, donde tiene más sombra, terminan hasta en marzo más o menos. Bueno, pues ya estamos viendo aquí cómo se recolecta el fruto del café. Todas estas son las plantitas. Ya nos dijeron que pues tienen más o menos 3 años. Y miren, la pendiente sí está un poco pronunciada. Voy a tener cuidado, no me vaya a ir. Aquí está nuestro amigo jugando ya en un tronco. Su caballito, ¿no? Ya lo encontró ahí, el caballito. Encontró el caballito. Ajá, encontró su caballito, dice aquí Lario. Y ahí tenemos más. Todo el mundo aquí, toda la familia participando. Miren, como ya este fruto ya está bien maduro, ¿verdad? Sí, está bien maduro. Se ve muy maduro, eso es. A ver, vamos a agarrar otras plantas. Lo bueno es que aquí están en la sombra. Hay muchos árboles. Sí, aquí hay mucha sombra. Hay pinos, hay encinos, ¿verdad? Hay pinos, hay encinos. Ajá. Sí. Luego las plantas duran muchos años, ¿verdad? Sí, de 30, 40 años. 30, 40 años. Qué bien. Miren, aquí hay más. Estas plantitas sí están bien cargaditas, ¿verdad? Sí, están cargaditas. Sí, están bien cargaditas estas porque veo que sí tienen varios frutos ahí rojitos. Y otros que ya le van saliendo también verdecitos. Se van saliendo ya unos que otros. Casi mayor parte están maduros ya. Todavía le van a dar otro corte, me imagino, ¿verdad? Sí, lo que se van quedando uno, uno se va a recoger para que no parta broca. Ajá. Para marzo ya le dan la otra. Sí, ya último, este mes, como 10 de marzo ya se termina todo ya. Ya en Semana Santa ya no hay nada de recolecta. Ya no hay nada, ya todo se juntó ya. Pues qué bueno que pudimos venir ahora que todavía podemos ver, ajá, los frutos aquí como los recolectan. Sí. Ya tiene mucha habilidad, ¿verdad? Para cortarlo. Ajá, sí. Con muchos cuidados para que... Sí, con mucho cuidado para que... No se dañe la plantita y luego los retoños que van saliendo también, no sé. También. Maltraten, porque miren, ahí están. Estos son los que el año que viene van a empezar a dar su frutita por acá, era. Estos son florecitas. Ahí están las florecitas. Estos son los que van a dar el año que viene. Aquí están, miren, estos. Sí, ahí están, ahí se ven. Todo esto ya tiene, ya están preparados para el año que viene, miren. Qué bueno, qué bueno que esté, miren, está bien cargadita esta, eh. Bien cargadita. Bien cargadita de retoñitos ahí. Sí. Y las florecitas son de color blanco, ¿no? Blanco su flore ya cuando florece. ¿Y es olorosa? ¿Huele o no? Huele, huele muy bonito. Ay, ya me imagino cómo se ha de poner el campo, ¿no? Huele muy bonito la flora del café. Ajá. Sí. Qué bien, qué bien. Así es. Bueno, amigos, aquí estamos, miren, en Pascala del Oro. Nos tocó venir a conocer este huerto de café. Y nos tocó también que están ahorita en esta etapa de recolección del fruto. Bueno, aquí me va a acompañar mi amigo Hilario. Vamos a dar un recorrido. Vamos, cuesta abajo. Ajá, cuesta abajo. Porque dice que hay un arroyito, ¿verdad? Ahí abajo. Pero esta parte es planta nueva. Ajá. Toda esta parte es planta nueva. Estas tienen menos años. Sí, estas tienen un año. Un año, ¿verdad? Estas se ven chiquitas. Sí, ya está empezando a producir. Ajá. Sí. Y una vez que las siembran ya no necesitan regarlas. O sí. Porque se siembra en tiempo de lluvia. Tiene que sembrarse en tiempo de lluvia. En tiempo de lluvia. Exclusivamente en tiempo de lluvia. No, Dani. Te voy a demostrar algo. Ajá. Este es la cascarita de café mismo, mira. Ah, sí. Esta es la cáscara del café que se retorna otra vez a la planta. Ah, sí. Huele bonito. Huele bonito. Ajá. La cáscara del café se vuelve a regresar. Se vuelve a regresar aquí. ¿Y eso le sirve como? Como abono. Como abono. Abono orgánico. Por eso son huertos orgánicos. Orgánicos. Exactamente. Miren, miren nada más. Ahí está. Es lo que había visto, pero no me imaginé. Sí, este es este polvo de la cáscara mismo del producto. Del café. Sí, del café. Eso. Y estos que son helechos, esas plantitas que están aquí. Sí. Estos. Son helechos que crecen. Son naturales de aquí. Sí, son naturales de aquí. Miren unos helechos aquí bonitos. Luego hay muchísimas hojas sueltas. Sí. Que van tirando estos árboles que están aquí. Miren, me paré en este tronco. Ahí estoy. Y ahí vamos a hacer el close-up de por donde pasa el arroyito. A ver, vamos a hacer el acercamiento. Bueno, pues ahí se alcanza a ver el cauce. No se ve bien el arroyo porque todavía le faltó un poquito. Bueno, pues ahora, como dice Hilario, la jornada fue express. Así que, vámonos al siguiente proceso. Este es de mandarina o limón agrio. ¿Cuál? Ah, limón agrio. Ah, tienen también sus limoncitos. Y su chile, miren. Aquí está el chile. Le voy a robar este rojo. ¿Ok? O naranjita. A ver si es cierto. Más al rato que se lo pongan a la salsa. Sí, a la salsa. Ah, miren qué bonita planta. Wow, este es el tomate pajarito, ¿no? Pajarito. Eso es lo que se hace. No, hombre, con esto sale una salsa, pero excelente, ¿no? Sí. Qué bien. Sí. Ahí está. Quiero a ver cómo se siente, ¿no? ¿Está bien estos? ¿Ya para cortar? Sí. No, pues esta experiencia se las agradezco porque vale mucho todo esto, ¿eh? Y conserven sus huertas bien. Sí. Y aquí, miren, los niños también ya ayudan. Sí. Solitos, no es necesario que les digan. Ellos solitos ya ven. Exacto. Ven el ejemplo y también lo hacen. Y se van a volver expertos en esto. Sí. Tenemos seguridad en eso. Bueno, ahora vamos a cruzar aquí el corral. Que pásenle, pásenle, pásenle. Con cuidado, se los vayan a arrastrar. Si no van a ir con la espalda toda arañada. Van a decir que se pueden dar un encuentro con gatos. Ajá. Bueno, ahora me toca a mí, ahí voy. Estoy hablando, a ver si no me pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Ya se está atorando la cámara. Y ahora sí, pasé. Ahí está. Bueno, ahora seguimos, ¿a dónde? A la procesadora. Nos vamos a la procesadora de alimentos. Eso es lo que se recolectó ahorita. Casi una cubeta, ¿verdad? Sí. Casi una cubetita. No, estuvo mal entonces. La jornada. La jornada. Vamos a subirnos ya a la blazer de aquí, de Hilario. La del norte, ¿verdad? Vámonos, acomodándonos. Órale, pues. Que nos vamos. Vámonos. Entonces, pues, ya vemos, vamos descubriendo las cosas que hay por acá. Hay piña. Sí, hay piña. Hay mucho plátano de todas las variedades. El cafecito. Este, no, pues, qué bien. Ya van diversificando los productos, ¿no? Sí. Que es lo que se busca también. Eso es. Que vaya una temporada algo, otra temporada otra cosa, ¿no? Otra cosa, así es. Así es. Hay un señor que es productor de aguacate. Sí, aquí mismo. Ajá. Un día lo vamos a visitar su huerta. Órale, me parece bien. Si usted gusta. No, claro que sí. Un día vamos a ir a visitarlo su huerta, yo lo voy a visitar. Órale. Para que haga presencia, pues. Sí, miren, ya me invitó aquí también, Anil Hilario, a una huerta de aguacates. De aguacates, sí. Vamos a hacer nuestra agenda también. También, sí. Para que así podamos venir. Es comercializado el aguacate. Sí, claro. Y es muy sabroso, ¿no? El aguacate para las comidas. No, el guacamole. El guacamole, ¿verdad? Tú que estuviste allá en el norte. No, hombre, ya los gringos comen guacamole. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué? ¿Si aprendiste algo de inglés o más o menos? Pues, ahí, más o menos. Para defenderte, ¿no? No, es que era para pedir agua para tomar.